Música Segundo bloque de nuestro programa y vamos a hablar de un científico, joven él, del CONICET, que ha sido galardonado. Es tucumano. Es tucumano. Se llama Rodrigo Gibilisco y ha estado trabajando en la contaminación de la atmósfera. O sea, algo que se habló durante tantos años en el mundo, que el agujero de la capa de ozono, que esto, que los aerosoles y demás. Y de golpe, hace mucho tiempo que no se habla del tema. ¿Se solucionó? No se solucionó. No, no se solucionó. Y justamente el proyecto de Gibilisco, que se llama Respira para Cambiar, tiene como objetivo compensar la falta de monitoreo en la calidad del aire, que evidentemente hay en muchísimos países, y al mismo tiempo construir sistemas institucionales para el abordaje de estas cuestiones que de repente parece que el cambio climático no llegó todavía. No, y además... O no va a llegar, o no estamos. Exacto. Y sigue habiendo un altísimo proceso de industrialización y de contaminación. Totalmente. Algo de lo que muchos países no quieren hablar y justamente esta cuestión entre lo científico y lo político es lo que aborda este proyecto ganador. Un premio internacional que servirá para un intercambio entre distintos países para estudiar la contaminación del aire. Por empezar, para hablar un poco de la iniciativa, digamos, como vos bien decías, la iniciativa Free to Change, que es financiada a través de este programa de la Fundación Alexander von Humboldt, que me otorgó este premio, que es decir, a diferentes comunidades en el monitoreo de la calidad del aire. Y se pone especial atención en aquellos territorios que aún carecen de herramientas de monitoreo y que además se vean afectados frecuentemente por la emisión de contaminantes al aire. Y el hecho de que la Fundación Alexander von Humboldt haya premiado a la iniciativa significa algo muy importante, porque, por un lado, da el puntapié inicial para comenzar este trabajo en Tucumán, pero luego se va a replicar la iniciativa Free to Change en otras regiones del país. Bien. Trascendente, por cierto. Contémosle, doctor, a nuestros televidentes. Usted está trabajando en este momento en Tucumán. Sí, actualmente yo soy investigador asistente del CONICET y actualmente realizo un estudio atmosférico que funciona en el Instituto de Química del Noroeste Argentino. Y además soy docente de la Especialización de Química Ambiental que dicta la Universidad Nacional de Córdoba en la Facultad de Ciencias Químicas. ¿Cómo surge esta iniciativa que después es reconocida para esta distinción, el Humboldt Alumni Award? ¿Surge de usted? ¿Surge de la universidad? ¿Surge del CONICET? ¿Cómo se trabaja en una investigación referente a este tema tan importante? Bien, bueno, la importancia de saber qué hay en el aire que respiramos se hizo sin duda más evidente en la actualidad debido a la pandemia del coronavirus que estamos transcurriendo. La contaminación del aire causa serios defectos sobre la salud de la persona y el ecosistema en general. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire mata anualmente a 7 millones de personas en el mundo. Y se estima que 9 de cada 10 personas en el planeta respiran un aire contaminado. Esto no es poco. Entonces, creo que esa fue una de las principales motivaciones que llevó a la creación de esta red de colaboración. La contaminación del aire puede, como vos decías, puede ser la consecuencia de las actividades industriales, también la quema de combustibles fósiles y también los incendios o la quema de biomasa. En Argentina, por ejemplo, como también en la gran mayoría de países de Latinoamérica, que basan sus economías principalmente en actividades agrícolas, la quema de biomasa, ya sea intencional o accidental, es una gran fuente de emisión de contaminante y es una de las que más preocupan en términos regionales. Ahora hablamos de la presencialidad o no en la Universidad Nacional de Córdoba. A ver, no es un tema nuevo que si se está debatiendo, la universidad ya dijo que únicamente van a seguir las clases, digamos, presenciales, en el caso de que la materia realmente lo necesite. Por ejemplo, que sea materia que se necesite a la práctica. Pero mientras tanto, todas las otras materias van a seguir de manera virtual porque hay muchos y muchos alumnos que viven afuera y además, movilizar la cantidad de estudiantes, docentes y no docentes para que vuelvan a la ciudad universitaria, realmente las condiciones todavía no están dadas. Y esto es lo que pasa en la Facultad de Derecho. Fíjense. Queridos miembros de la comunidad educativa de la Facultad de Derecho, quiero dirigirme a ustedes brevemente en relación al tema de la situación epidemiológica y al desarrollo de las actividades académicas dentro de nuestra casa. Es cierto y conocemos todos que los datos de evolución de la situación epidemiológica van mostrando sensibles mejoras y que eso ha permitido que se avance en la presencialidad en distintas actividades que se han reabierto. Incluso la Jefatura de Gabinete de la Nación ha dictado la Resolución 91 del año 2021 que dispone de la prestación de servicios presenciales a los agentes del sector público nacional. Esta facultad, dentro de ese contexto, está avanzando hacia una gradual vuelta a la presencialidad. Incluso se han puesto en marcha un sistema de consultas presenciales en base a un protocolo aprobado por la autoridad rectoral y aprobado por el COE. Sin embargo, por razones sanitarias, es decir, por cuidar la salud de todos los miembros de la comunidad, estudiantes, docentes y no docentes, con el objeto de garantizar la certeza y la previsibilidad en el desarrollo de las actividades académicas en el ámbito de esta Facultad de Derecho. Todas las actividades correspondientes a las carreras de grado que se dictan en ella continuarán durante este segundo semestre del año 2021 desarrollándose de manera virtual. actual, estamos convencidos que la vuelta a la presencialidad es imprescindible, pero también estamos convencidos que debe realizarse de manera gradual y progresiva. Muchas gracias a ustedes por todo el esfuerzo que han hecho y siguen haciendo durante la pandemia y esperemos que prontamente podamos volver a la total y absoluta presencialidad de nuestra actividad en la Facultad de Derecho. También en la Universidad Nacional de Córdoba a veces nos toca conocer historias de vida y de enfrentar a la adversidad. María Laura Cisneros tuvo una complicación en su salud que le impidió seguir con su carrera de profesora de danzas, profesora de educación física y sin embargo enfrentó a la adversidad danzando. Con el grupo Danzando Ando están preparando para el 22 de octubre Transmutando, una puesta en escena donde el bailar sin límites es el eje central para demostrar cómo de esa manera se puede lograr la superación de las dificultades. La conocimos a María Laura, queremos que ustedes la conozcan y conozcan esta historia de vida. Bueno, esta idea la venimos gestando desde el año 2018 y bueno, surge porque en realidad mi idea era poder hacer visible esto del danza de la danza en la diversidad y tenía como... Convoqué ahí a gente que se quería sumar y como bien dice el nombre empezamos con un grupo y después se fue... fue gustando eso y cambiando también con esto de la pandemia con esto de la pandemia que empezamos a ensayar y con la pandemia después nos fuimos a ensayar virtual y bueno, y en ese interior fue mutando mucho la obra. Estaba pensando en tu idea de llevar adelante esto como el danzar sin límites para la superación de las dificultades ¿A qué dificultades te referís más allá de la pandemia? Bien, sobre todo esta es una historia de vida no la que vamos a hacer en la obra y yo me he basado en mi historia de vida que es la historia de mucha gente que pasa por situaciones límites yo hace... hace 11 años me encontraron un cavernoma bulbo medular que es un sangrado a nivel de la médula y de un día para el otro yo soy profe de educación física y ejercía y de danza también y ejercía en ese momento y así de una tarde a una pasé del movimiento a la quietud y a estar conectado a un respirador entonces eso me atravesó y me cambió totalmente mi vida en un abrir y cerrar de ojos ya que me dedicaba al movimiento y a enseñar desde y para el movimiento entonces después tuve que aprender de a poquito después de estar internado un año en terapia, digamos escribí un libro Latidos de Libertad y después de eso empecé de a poquito a volver a hacer lo que amo y lo que hago en este momento Creo que no hay mucho más para decir los límites están dentro nuestro Totalmente 22 de octubre a las 21 horas Ciudad de las Artes transmutando la historia de vida y de la vida de muchas personas que enfrentan este tipo de dificultades dirigida y protagonizada por María Laura Cisneros Y realmente una lección de vida para todas aquellas personas que están transitando algún tipo de problema para que se fijen que evidentemente se puede Nos quejamos por cada cosa, Mónica diariamente Y siempre se puede Los límites los ponemos nosotros acá Así que bueno ¿Nos vamos, Sergio? Sí, porque nuestro límite en este caso es el tiempo Exactamente Y ya nos están echando Nos estamos viendo en Dato Universitario Cuídate Por lo menos cuando estés adentro Cuídate con esto que es muy importante Chau, chau Nos vamos Chau 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 Chau